Un poco más sobre el vibrato. Entonces, ya conocemos los ejercicios estos de limpiar el batidor. ¿Verdad? Hemos hablado de ellos en alguna ocasión. Bueno, pues otro ejercicio práctico que hay para desarrollar el vibrato es medirlo. Va a salir un vibrato bastante burocrático, un vibrato de oficina, pero va a estar controlado y el control es algo inapreciable. Si podemos controlar algo... Es feo como el solo, ¿verdad? Bueno, es simplemente un ejercicio para coordinar las dos manos. Igual que cuando hacíais este primer ejercicio... A veces sucedía que al cambiar la dirección del brazo izquierdo, cambiar la dirección del brazo derecho, aunque no quisiéramos, pues para coger un poquito más de precisión en la coordinación de los dos brazos, podemos, como digo, medirlos. Entonces, escuchamos muy bien nuestro vibrato. Tiene que salir un vibrato ancho y generoso. Que escuchemos claramente... Y contamos los ya. Pues si la nena fuera... Estoy haciendo corcheas. Lo podemos hacer entre sí. En semicorcheas. Y la cuestión está en que cuando tenemos suficiente flexibilidad como para adaptar la velocidad de nuestro vibrato a lo que queremos hacer, pues podemos romper el molde y dejar que el vibrato fluya con libertad. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, imaginar que estamos tocando el cisne y nos ponemos con nuestro vibrato burócrata. ¿Verdad? Luego lo podemos hacer a semicorcheas. Seguro que os sale mejor que a mí. Y cuando llevamos un tiempo haciéndolo, pues podemos soltarlo. Y es más agradable. Pero el haber pasado por los dos pasos anteriores nos ayuda. Si nos cuesta mucho trabajo medir el vibrato, pues no metemos ligaduras. Soltamos las notas. Por último, como tantas cosas, para aprender algo bien, hay que repetirlo muchas veces. Si se trata de memoria o de algo relacionado con el movimiento, más todavía. Entonces, cuando repetimos algo, tiende a cansarnos, a aburrirnos y a hacer que perdamos la tensión. Si repetimos siempre esta tensión, es como conducir con los ojos cerrados. Nos podemos pegar un porrazo muy gordo. Podemos aprender aquello que no queremos aprender porque no nos hemos fijado en lo que estamos repitiendo. Por lo tanto, si hacemos cambios y variaciones y distribuimos un tiempo de estudio que nos permita mantener la concentración, no vamos a estar haciendo este ejercicio una hora. ¿Verdad? Pero podemos hacerlo una vez con las notas de ligada a tresillos, otra vez con las notas de ligada a semicorcheas, luego podemos intentar ligar tres. Si tres fueran demasiado, pues como estamos pensando en el cisne y está escrito en un 6x4, pues podemos agrupar las negras de dos en dos. Y de esa manera, variando, nos detenemos un poquito más, podemos repetir más tiempo y aprenderemos antes a hacer el vibrato. ¡Un saludo!